Te tenemos acorralado. No estés tan seguro. ¡Ja! Buen intento, peludo. Oh, ese no es un buen momento. Ups, lo siento. Cat Noir, tenemos que hablar. Estoy embarazada. ¡Chichi! ¡Wow! ¡Esa es una gran noticia! ¡Oh! ¿Tan rápido? Aún no hemos terminado. Parece que tenemos que llevarte al hospital. ¡Vamos! ¡Vamos! Una super heroína necesita una ecografía. ¡Oh, bien! Adelante, acomódate. Bueno, bueno, veamos aquí. ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¡Se acabó el tiempo de juego! Oye, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¡Es un asunto familiar! Gracias, doctora. ¡Oh, eso dolió! Entonces, pon algo frío en el hematoma. Ahora tengo que terminar mi almuerzo. ¡Vuelve al trabajo, señora! Es hora de limpiar un poco, gatito. ¿Crees que puedes ayudar con eso? ¿Tenemos invitados hoy? No lo creo. ¿Adivinen quién, niños? ¡Oh, no! ¡Es mi mamá! ¡Estamos acabados! ¿Listos o no? ¡Ahí voy! Hoy, el mal finalmente prevalece. ¡Ayúdame, ébola de pelos! ¡Oh, cariño! ¡Estoy muy feliz de verte! ¡Espéreme! ¡Oh, qué grosero! ¡Empecemos con el espectáculo! ¡Shh! ¿Quién diablos eres tú? ¡Hola! ¡Soy la mami adorable y cariñosa de Adrién! ¡Oh, qué lindo! ¿Entonces conozcámonos mejor? Suena como una gran idea. ¡Ja, ja! ¡Tonta! Ahora no hay escapatoria. ¡Las tengo rodeadas! ¡Que alguien nos ayude! Nadie las ayudará aquí. Oye, ¿estoy interrumpiendo? ¿Quién es usted, señora? ¡Oh, lo siento! Creo que me equivoqué de puerta. ¡Es él! ¡Espera ahí! ¡Es hora de darte una lección! ¿De verdad tenemos que hacer esto? ¡Cuidado, Codnoir! ¡Y no vuelvas, perdedor! ¡Yo eres mi héroe! Incluso los superhéroes necesitan un sueño reparador. Mi objetivo está a la vista. Esta vez no escaparán. ¡Oh, oh! Solo finge que no estoy aquí. Está bien, Ladybug. Vendrás conmigo. ¡Vamos! Te juro que te voy a pagar por esto. Te llevaré a ti, Codnoir. ¿Podrían bajar el volumen? Veamos si les gusta esto, Ladybug. ¡Mamá! ¡Es una emergencia! ¡Papá necesita ayuda! ¡Muy bien, mami! ¡Agárrate fuerte! ¡Ups! ¡Ups! ¡Oh! ¿Por qué no? ¡Ahora tenemos que salvar a papá! Muy bien, no hagamos nada precipitado. Creo que deberíamos divertirnos un poco. Oh, no me gusta hacia dónde va esto. Empecemos. No, no puedes hacerme esto. Sabía que te gustaría eso, amigo. La victoria es nuestra. Llegaste justo a tiempo, mi Lady. Estaba a punto de morir por cosquillas. ¿Qué? Espera. ¿Qué? ¡Yay! Oh, lo siento. No volverá a suceder. ¡Mi error! Miren y aprendan, niños. Codnoir, deja de hacer tonterías. Muy bien, esto es un pañal. Hoy les enseñaré cómo... ¿Ya ves? Ser padres puede ser tan difícil, ¿verdad? Tranquilízate, Codnoir. Ahora sigue adelante y empieza, querida. ¡Es fácil! ¡Es hora de que me vaya! ¡Déjala ir ahora mismo! Estás a punto de descubrirlo. ¿Me vas a golpear con un pañal? ¡Ups! ¡Es hora del plan P! Oh, ¿y ahora qué? Oh, ¿qué hice para merecer esto? ¡Miren a quién atrapé! Oh, mi Lady, eres una verdadera super heroína. ¡Buen trabajo, lo hiciste! ¡Oh, no! Parece que alguien se estropeó los pantalones. ¡No! ¡Que alguien me ayude! ¿Están todos aquí? Estamos a punto de descubrir el sexo del bebé. ¿Están listos? Oh, lo siento, una misión urgente. ¿Más de ese trabajo de superhéroes? Oh, Ladybug, ahí estás. Bueno, sigamos. No, no, no es eso. Esto es lo que necesito. ¡Oh, otra vez! ¡Estoy en camino! Vuelve pronto. Hola, ¿alguien tiene hambre? Lo extraño mucho, mi Lady. ¡No te escaparás! Parece que es hora de que nos pongamos en marcha. Sabes que robar bancos es ilegal. Tenemos que correr. Intenta ser un buen chico ahora. Esto no ha terminado. ¡Oh, no, 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 no! ¡Es una chica! ¡Felicidades! ¡Oh, Cat Noir! ¡Vamos a tener una hija! ¡Felicidades a los dos! Bueno, me iré ahora. ¡Espera ahí! A esta fiesta le vendrían bien unos policías. Solo los platos más sabrosos para mi preciosa hijita. ¡Oh, realmente me vendría bien una hamburguesa! ¿Quién está ahí? Así es, y tiene mucha hambre. ¡Oh, Cat Noir! Esto simplemente no funcionará. La cena está servida. ¡Oh, mis patas! ¿Están peleando otra vez? ¡Ya basta! ¡Alto! No te imaginas el hambre que tengo. ¿Dónde está mi cena? ¿Quieres bocadillos? ¿Algunas comidas de lujo? ¿Algo agradable y abundante? ¿Quizás algo salado? ¡Ew! ¡Quítame eso! ¡Oh, lo arruinaste todo, Cat Noir! Muy bien, necesitamos un consejo. Cuéntennos qué deberíamos cocinarle a Ladybug. ¡Ya lo sé! ¡Hay una receta deliciosa! Una receta para una hamburguesa perfecta. ¡Oh, no puedo mirar! ¡Qué rico! Los atraparé tarde o temprano. Liberaré a esta ciudad de los superhéroes. ¡Oh, hola! Esto es yoga para futuras mamás, ¿sabes? ¿Qué? Oh, pensé que yo también podía ponerme en forma. Una barrita falsa. Bueno, supongo que haremos esto. Ah, empecemos. Mantén las piernas abiertas. Y levanta los brazos aquí. Ok. Oh, esto se siente muy bien. ¿Qué? ¡Oye! ¡No perteneces aquí! ¡Prepárate! ¡Terminemos con esto de una vez por todas! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Solo lo estoy ayudando a entrenar? Ajá. Genial, entonces sigamos adelante. ¡No cometerás más crímenes! ¡Oye, baja el volumen! Muy bien. Lo estás haciendo muy bien, amiga. Trabajemos en la fuerza del brazo. Y esto será todo por ahora. Recuerden, mañana a la misma hora. Creo que estoy atascado. Por favor, ayúdame. ¡Oh! ¡Qué perdedor! El yoga es un arte delicado, ¿sabes? Siéntate y relájate, villano. Ahí estás. Seguro que esto es complicado. Esto es demasiado peligroso. No puedes esforzarte ahora mismo. Solo confía en tu madre, ¿sí? ¡Achú! Oh, no. Tampoco puedes darte el lujo de estar enferma. Tenemos que llevarte a la cama inmediatamente. Relájate y déjame encargarme de esto. Bien, ¿cómo te sientes? Vamos a darte un medicamento. No te preocupes, cariño. Yo te salvaré. Usaré la vieja receta de la abuela. Mira bien, Ladybug. ¿Tú otra vez? Mi preciosa niña está demasiado enferma para esto. Vuelve mañana. ¿Realmente tenemos que hacer esto, mamá? ¿Quién es nuestra linda bebé? ¡Nanana! ¡Soy yo! Intenta sonar más feliz, Hotmart. Ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos una cita, cariño. Necesitas más vitaminas para mantenerte saludable. ¡Se ve delicioso! ¡Oh, creo que está empezando! ¿Qué está empezando? ¡El bebé está por nacer! ¡No olvides respirar, querida! ¡Y su bebé está aquí! ¿No es hermosa? ¡Hola, cariño! ¡Soy tu papi! ¡Oh, crecen tan rápido! ¡Feliz cumpleaños, cariño! Sé exactamente el deseo que pediré. Lo siento, es hora de mi misión. Nadie puede detenerme ahora. ¿Estás seguro de eso? ¡Ríndete, villano! Así es, levanta las manos. ¡Oh, ese bicho otra vez! ¡Lo siento, me tengo que ir! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Ups! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Oye, estoy comiendo aquí! ¡Parece que Drácula escuchó mis oraciones! ¡Es hora de sangre fresca! ¡Por favor, no me comas! ¡Parece que estás acabada, Ladybug! ¡Oye, no es justo! Bueno, ¿cómo está nuestra paciente? ¡Oh, eso no es bueno! ¡Ella está en coma! ¡Es hora de cenar! ¡No esperaba invitados hoy! ¡Todo fue culpa mía, mejor amiga! ¡Lo siento mucho! Ladybug, ¿estás viva? ¡Sangre! Muy bien, estoy lleno. ¡Hasta luego! ¿Cómo te sientes mejor, amiga? Bastante rara. Sí, eso significa que puedes volver a ser una heroína. ¡Casi le ganas, Ladybug! ¿Estás segura de que estás bien? De repente tengo mucha hambre. Entonces, vayamos a un café. ¡Oh, me gusta aquí! Sé que todavía estás viva, Ladybug. No te preocupes. Eventualmente te atraparé. ¡Ajá! ¡Ahora te tengo! Opciones, opciones. ¿Qué tal una hamburguesa? ¡Se ve deliciosa! ¡Claro! Yo invito. ¿O tal vez debería ir por un filete? Sí, así es. ¡Un filete! ¡Oh, no! ¿En qué estoy pensando? No puedo comerme a mi amiga Mami. Oh, ¿pediste un cóctel? Oh, hola. ¿De dónde vienes? Estoy aquí para servirte. Tráeme a Ladybug. Toma, necesitas esto. ¡Felicitaciones a las dos! Ustedes son los clientes millonésimos. Aquí está el premio. ¡Adelante, Ladybug! ¡Yay! Ahora tenemos otro globo. Esto es divertido. Me pregunto, ¿qué tenemos aquí? ¡Wow! Estás acabada, Ladybug. No, no lo estoy. Ya está bien. Ahora puedo comer. Al final está casi a la vista. ¡Oh! No puedes esconderte de mí, Ladybug. Siéntate como en casa, mejor amiga. ¿Te gusta aquí? Bueno, la verdad es que no. Necesitamos camas. Tienes razón. Vamos a trabajar. Todo lo que necesitamos son clavos, un martillo y un poco de creatividad. ¡Todo listo! Y agreguemos un toque de negro. Gran idea, mejor amiga. Algo todavía, andame. Oye, ¿a dónde vas? Voy a hacer que este lugar sea un poco más acogedor. ¿Estás segura de que funcionará? Esta sí que es una cama perfecta para un vampiro. Y ahora los toques finales. Estos lunares definitivamente me traerán buena suerte. Yo también terminé con mi cama. ¡Oh! Llegas a tiempo, Fluffy. Eso es exactamente lo que necesitaba. ¡Wow! ¡Tan siniestro y elegante! Bueno, dulces sueños, mejor amiga. Mientras tanto, miraré mi canal favorito. ¡Wow! ¡Vuelve! ¡Necesito que duermas! ¡Ladybug! ¡Ayuda! ¡Oh! ¿Qué pasa esta vez? ¡Es mi cama! ¡Sígueme! Toma. De ninguna manera te quitarán el sueño ahora. ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Wow! Siempre es lo mismo contigo. ¿Dónde? ¿Ya es de mañana? ¡Ew! Esto no es bueno. Parece que necesitas un traje nuevo, mejor amiga. Te ayudaré con eso. Bueno, ¿te gusta? ¡Totalmente! Soy la heroína que esta ciudad merece. Oye, esto es mío. Un insecto que nunca podrá convertirse en murciélago. ¡Oh! No, eso no va a funcionar. Entonces tenemos que pensar en otra cosa. Algo como esto, tal vez. Te vas a ver muy bien, Ladybug. Me elevaré en las nubes. Correré contra el viento. ¡Oh! Por favor, ahora no. Ese no es mi estilo. Oh, ya sé. Démosle a tu viejo atuendo un toque vampírico. ¡Wow! Eso es genial, ¿verdad? Podemos hacerlo. Oye, no te metas en mi camino. Deja que una profesional haga su trabajo. Ahora date prisa y pruébalo. Te ves increíble, mejor amiga. Por fin ha llegado el momento de salir y hacer nuestro trabajo. ¿Por qué no buscamos un criminal y luchamos o comemos un bocadillo? ¡El sol! ¡Quema! Espera, mejor amiga. ¡Allá voy! Oye, ¿a dónde vas? ¡Espera! ¡Que alguien apague la luz! ¡Oh! Oh, esto es simplemente vergonzoso. Eres la peor vampiro de todos los tiempos. Oye, ¿está todo bien? ¡No me toques! No me digas que olvidaste ponerte protector solar. Un vampiro no puede permitirse el lujo de ser tan descuidado. Mucho mejor. Oye, ¿qué tal una disculpa? ¿Dijiste algo? ¡Oh, no! ¡Ya me iba! ¡Mira esto! ¡Están haciendo una fiesta, Ladybug! ¡Tenemos que ir! ¡No se permiten fiestas! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Bien! ¡Nos divertiremos mucho! Este es el lugar. Todavía no hay problema. ¡No tienes colmillos! Y esta es una fiesta solo para vampiros. ¡Dame un momento! ¡Ya me encargo! ¡Mira! ¿Qué piensas? ¡Bien, vamos! Entonces, así es como se divierten los vampiros, ¿eh? ¿Qué? ¡Hola! Pareces un poco sospechosa. ¿Qué? ¡Soy totalmente un vampiro! ¡Miren! Entonces, comencemos la fiesta. Vamos, tienes que probar esto. ¿Esto es sangre? ¡No soporto verlo! ¡Puedes quedártelo en mi lugar, amigo! Ahora, ¿qué tal una selfie? ¡Todos digan queso! ¡Miren lo bien que nos vemos juntas! Parece que todo ha terminado. Entonces, tus colmillos son falsos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Son totalmente reales! Muy bien. No hagamos nada precipitado. ¡Vamos, impostora! ¡Oh, está bien! ¡Tú pediste esto! ¡Auch! ¡Pagarán por eso ahora! ¡Tenemos que correr! Aunque... ¡Tengo una idea, Ladybug! ¡Es imposible que nos ganen! ¡Se arrepentirán de esto! ¡Eso fue genial! ¡Busquemos otra fiesta a la que asistir! Toma, Mabby. Esto es para ti. ¿Qué es esta cosa? Es un botón de alarma. Recibiré una alerta cada vez que lo presiones. Te veré por la noche. Probemos esto. ¡No lo uses sin motivo! ¡Aquí voy! ¿Están listos para el examen de hoy? Entonces, comencemos. No, no estoy preparada. Hola, linda. Te extrañé mucho. Ladybug, esto es una emergencia. ¡Ayúdame! ¡Oh, no! Mabby está en problemas. ¡Me tengo que ir! Quédense callados en clase. ¿Qué pasa, mejor amiga? ¡Hay algo mal con sus dientes! Cierta persona debería cuidar mejor su higiene dental. ¿Qué tal si tomamos un... ¡Eres una genia, Ladybug! ¡Lo arreglaste todo! Muy bien, he vuelto. No tan rápido. Reprobaste el examen de hoy. ¡Pero no quiero sacar una S! Por favor, ¿cambias de opinión? Cometí un error. Tú mereces una A. Estos poderes vampíricos realmente fueron útiles. ¡Este es mi bolso! ¡Devuélvelo! ¡Oh, esta es mi oportunidad! ¡Vuela, pequeño Akuma! ¡Vuela! ¿Dónde dejé mi botón de alarma? ¡Nadie vendrá a salvarte! ¡Tus cosas son mías! ¡Hola, pequeña! Estoy a tus órdenes. ¡Y tú deberías irte! ¡Adelante, destruye a Ladybug por mí. ¡No te fallaré! ¿Hay alguien en casa? ¡Abuelita, estás aquí! Tengo muchas cosas que quiero contarte. Discutamos esto con una buena taza de té, ¿de acuerdo? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Oh, no te preocupes, abuelita! Solo finge que no viste nada. ¡Sí, tú lo dices, cariño! Perdón por irrumpir sin avisar. Bueno, Ladybug. ¡Au! ¡Oh! No creas que eso me va a detener. Te traje un regalo, cariño. ¡Oh, qué dulce de tu parte, abuelita! Pero ahora soy un poco alérgica a las manzanas. ¡Auch! Eso duele. ¿Quién está ahí? Ya verás. Solo aguanta, Mavi. ¡Qué niña tan desagradable y grosera! Te enseñaré algunos modales. ¡Oh, lo sabía! Hawk Mug está detrás de esto. Me quedé dormida por un momento. Parece que ganaste otra vez, Ladybug. Estás acabado, Hawk Mug. ¿No estás harto ya de toda esta villanía? Es hora de darle una lección. ¡Espera, Mavi! Deja que un vampiro se encargue de esto. Solo retrocede y mira. Arreglemos esto de una vez por todas, Ladybug. Sí, claro. A ver qué piensas de esto. ¡Oye! ¡Vuelve! La cena está servida. ¡Oye, para! ¡Wow! Eso es tan siniestro. ¿Qué acaba de pasar? ¿Estos son colmillos? Oh, creo que podría acostumbrarme. ¡Vamos! ¡Muérdeme ya! ¡Pagaré todo lo que quieras! ¡Apártate de mi camino, Mía! Necesitaré un poco de esto. Un aliento fresco es muy importante para la línea de trabajo. Bien, ¿estás lista? ¡Chichi! ¡Wow! ¡Siempre quise colmillos como estos! ¡Hola! ¡Soy Molly! ¡También quiero ser un vampiro! Sí, de ninguna manera. Quizás pueda hacerte cambiar de opinión. Puedo ofrecerte esto. ¿Dónde estoy? ¡Wow! ¡Es un plan de cambio de imagen! Primero que nada, es hora de cuidar la piel. Me ayudarás con eso, ¿verdad? ¡Oye, ¿estás bien? ¡Wow! ¡Ahora he visto todo oficialmente! ¡Vamos a trabajar! ¡Tenemos que deshacernos de estos granos! ¡Oh, sí! ¡Vamos de fiesta! ¡Tráiganos más gente aquí! Lo siento, niños. La fiesta se acabó. ¿Estás segura de eso? ¡Vamos! ¡Lárgate ya! ¡Ew! ¡Cualquier cosa menos esto! ¡Estás acabada! ¡Oye, vamos! ¡No hagamos nada precipitado! ¡Oye, ¿por qué no funciona? ¿De dónde vienes tú? ¡Parches de telaraña! No veo por qué no. Ríndete. Estás bajo arresto. No tienes posibilidad contra mis telarañas. ¡Esto tiene que ser ilegal! Llámame si alguna vez vuelves a tener un grano. Bueno, bueno, veamos. Me estoy acercando al objetivo. ¡Perfecto! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Ew! ¡Adiós! Bueno, ya soy oficialmente linda. ¡Achú! ¡Oh, eso fue un desastre! ¿Qué? ¿Qué quieres decir con los pelos de la nariz? ¿No tengo pelos en la nariz? ¿O sí? Delicioso, pero no es lo que estoy buscando. Esto tampoco servirá. No te necesito a ti tampoco. ¡Ajá! ¡Vamos! Esta nariz es muy acogedora. Hay demasiado, demasiado pelo aquí. Vamos a darle un corte. ¡Oh, cualquier cosa menos esto! ¡No merecemos este dolor! ¡Oh, son tan asustadizos! ¡No deberías haber venido aquí, amigo! ¡Que te sirva de lección! ¿Acabo de perder? ¿Entonces todo listo? ¡Oh! Necesito pensar en algo más. ¡Como estas pinzas! ¡Es hora de ponerse a trabajar! ¡Están acabados! ¡No, no lo estamos! ¡Créeme, lo estás! ¡Ja! ¡Funcionó! ¡Mi nariz finalmente está bonita y limpia! ¡Ew! ¡Qué olor tan desagradable! ¿Viene de mis dientes? ¡Aléjate de mí! ¡Ew! ¡Oh, lo siento! ¿Pero qué voy a hacer ahora? Bueno, quizás tenga una idea. ¡Oh, eso es para mí! ¡Mis colmillos estarán impecables! ¡Cielo! ¡Soy tan buena haciendo grafitis! ¡Oh! ¿Qué pasa esta vez? ¡Te arresto! ¡Ah! ¡Me encantaría verte intentarlo! ¡Oye! ¿Qué está sucediendo? ¡A estos dientes le vendría bien una limpieza ultravioleta! Bueno, he hecho un trabajo bastante bueno. ¡Totalmente! ¡Los cambios son tan agotadores! ¡Hora de un descanso! ¡Delicioso! ¡Este lugar es tan acogedor! ¡No esperaba invitados hoy! ¡Oye tú! ¿Quieres un bocadillo? ¡Adelante, adelante! ¡La carita se siente tan bien! ¡Y ahora, adiós! ¡Ups! ¡Seguro me vendría bien una varita mágica para esto! ¿Tienes algo para mí, amigo? ¡Oh, oh! ¡Un hisopo funcionará bien! ¡Es hora de hacer una limpieza de primavera! ¿Qué acabas de decir? ¡No más suciedad de oídos! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Lo hice! ¡Tú ganas! ¡Me rindo! ¡Oh! ¡Buen trabajo! Estas cosas sí que son convenientes. ¡Mmm! ¡Es hora de comer! ¡Los eclairs son muy sabrosos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué picazón! Supongo que este es el final de mi almuerzo. Entonces solucionemos el problema. Este cepillo de masaje nos ayudará con eso. Tampoco podemos olvidarnos del shampoo, por supuesto. Vamos a verterlo y a trabajar. ¡Hola! Estoy aquí para cuidar de la caspa. No te preocupes, te va a encantar. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Bueno, pongamos este lugar en orden. ¡Se ve bien! Ahora es el momento de secarte un poco. ¡Oh, sí! Simplemente perfecto. ¡Sí! ¡Es genial! ¡No más caspa para mí! ¡Oh! ¿Eres tú otra vez, amiguito? ¡Guau! ¿Puedes peinarme también? ¡Esto es increíble! ¡Pero mis uñas! ¡Son todo lo contrario de increíbles! ¡Oh! ¡Nunca completaré mi cambio de imagen! ¿Ah? ¿Quién está ahí? ¿Es esto una lima de uñas? ¡Es exactamente lo que necesito! ¡Uh! ¡Buen bocadillo! ¡Disfruta tu comida! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡No quiero volver a ser bajita! ¡Espera! ¡No te alejes de mí! ¡Ya veremos! ¡Te cortaré! ¡Te juro que lo haré! ¡Guau! ¡Cálmate, amiga! ¡Oh, oh! ¡La lima está arruinada! ¡Pero no puedo rendirme todavía! ¡Así es! ¡Todavía tengo una lima eléctrica! ¡Es la herramienta perfecta para el trabajo! ¡Oh! ¡Oh, chú! ¡Ups! ¡No hay forma de que me corte ahora! ¡Los juguetes estúpidos no te ayudarán aquí! Bueno, ya veremos. ¿Estás lista para ver un truco de magia? ¡Buen trabajo, amigo! ¡Mi manicura finalmente está arreglada! ¡Pero aún podría mejorarla un poco más! ¡Sí, agreguemos un poco de color! ¡Las haremos rojas y bonitas! ¡Tu deseo es mi orden! ¡Sólo tomar un bordisco! ¡Guau! ¡Espero que te guste tu nueva apariencia! ¡Oh, y agreguemos decoraciones lindas! ¡Oh, me veo tan linda! ¡Perfectas! ¡Oh, bueno, casi! ¡Oh, es el momento justo! ¡Esto es exactamente lo que necesito ahora! ¡Son lindas y brillantes! ¡Bien, manicura listo! ¿Qué tiene después? ¡Maquillaje, por supuesto! ¡Esto va a ser muy emocionante! ¿Dónde puse mis cosméticos? ¡Oh, aquí están! Intenta nombrar un dúo mejor que la crema tonificante y la esponja de maquillaje Es hora de ponerse a trabajar ¿Necesitas ayuda con tu tono de piel? Entonces viniste al lugar correcto Simplemente siéntate y mira cómo trabaja una profesional Ahora trabajemos en mis ojos Cuanto más brillante, mejor A este lugar le vendría bien un toque de color Yo me encargo de eso ¡Oh, sí! ¡Te ves genial, amiga! ¡Chichi, wow! ¿Ahora qué debo ponerme? Me gusta cómo se ve eso ¡Oh, ya sé! ¡Probémoslo todo! ¡Oh, de ninguna manera! ¿Qué tal este? ¡No, no sirve! ¡Oh, este está aún peor! ¡Oh, soy una perdedora! Pero espera ¿Por qué no simplemente? Es hora de enseñarte a compartir, amiga Y es hora de que me convierta en... ¡Una vampira de verdad! ¡Oh, sí! ¡Oye! Este es mi atuendo Vamos Estoy segura de que podemos solucionarlo No, no, no Tengo una idea mucho mejor ¡Oh, los sueños realmente se hacen realidad! Bueno, es hora de que me vayan ¡Hola a todos! Ya estoy de vuelta ¿Molly? ¿Eres tú? Sí, soy yo ¿Quieres tener una cita? ¡Ja! No, hoy Tengo muchos asuntos vampíricos De los que ocuparme Tengo muchos asuntos vampíricos Tengo muchos asuntos vampíricos